¡Suscríbete al canal! 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 grave el motociclista que chocó, pero ahora en otra parte de la ciudad de Piedras Negras en el libramiento Fausto Zeta Martínez. Un motociclista sufrió lesiones de consideración después de que fuera impactado por un automóvil en el libramiento Zeta Martínez. Como probable responsable el accidente fue señalada María Antonieta Cifuente Reséndiz, quien conducía una unidad Mazda. Debido al choque resultó lesionado y afectado el motociclista Ismael Mongarro Niño. Paramédicos acudieron al lugar del percance para atender al lesionado. Posteriormente lo trasladaron al Hospital de Seguro Social donde quedó internado. Elementos de tránsito municipal se hicieron cargo de la situación debido a que el motociclista no tenía lesiones de consideración y un arreglo con la probable responsable. En este caso no se consignó ante la Agencia Investigadora de Asuntos Viales. Con imágenes de Manuel Martínez, Voz Informativa Armando Valdés. Las dos de la tarde ya con 11 minutos, dos con 11, así los accidentes siguen incrementándose y lamentablemente aquí en el primero que le presentábamos pues son jóvenes y esto es lo que le preocupa no solamente a las autoridades sino creo que también a los padres de familia la verificación de los o la realización de los filtros antialcohol que de alguna manera disminuyen aunque se pasen a través de redes sociales la ubicación de estos filtros, por lo menos se tiene el temor de que alguien los puede detener si es que están conduciendo en estado de ebriedad. Pero mire, vaya problema este que se presentó entre una sexo servidora y un cliente fueron arrestados, estaban peleando por 300 pesos. Una sexo servidora y su cliente fueron detenidos por elementos de seguridad preventiva municipal después de que se disputara con su cliente el robo de 300 pesos. La mujer y su cliente Armando Quintanilla Hernández fueron detenidos por elementos de la policía preventiva. La mujer aseguró que el sujeto le había robado 300 pesos y que ella guardaba en sus prendas íntimas. ¿Cuál es tu nombre, muchacha? Maydí. ¿Cuál es tu nombre? Maydí. ¿Maydí qué más? Pintero. ¿Qué fue lo que pasó? Me robó mi dinero. ¿Quién te robó tu dinero? El chavo con el que veníamos. Voz informativa, Armando Valdés. Las 12 de la tarde ya con 13 minutos. Bueno, ahí está, es una sexo servidora. Ella dice que le robó su dinero y claro que no quería aparecer en los medios de comunicación. Pero como son mayores de edad, pues se pueden dar entonces los datos perfectamente. Así la situación y eso que ahora se reconoció, la prostitución como un oficio, yo creo que nos vamos a acostumbrar a ver este tipo de escenas en la ciudad de Piedras Negras, donde se estén peleando por el costo, por el servicio. Bueno, así las cosas. Cuando deberían de, creo, reforzarse otras leyes, cuando deberían de modificarse otras, otros estatutos y otras normas que nos den más seguridad a los ciudadanos. Ahora vemos esto en las calles de Piedras Negras. En fin, así las cosas. Son las 2 de la tarde ya con 13 minutos. Hablando precisamente de la seguridad en nuestra ciudad ante el alto número de asaltos y de robos en domicilios que se han registrado en la ciudad de Piedras Negras, las autoridades se coordinan para realizar patrullajes en sectores problemáticos como Villas del Carmen, año 2000 y también el fraccionamiento a coros. La Policía Preventiva Municipal ha reforzado sus rondines de vigilancia en las colonias año 2000, a coros, Villa Real, Villas del Carmen, Cumbres y otras de esa área debido al aumento de los reportes de robos a interior de domicilio. José Hermelo Castillón Martínez, secretario del Ayuntamiento, informó lo anterior y agregó que dicha estrategia inició hace aproximadamente una semana, dando resultados positivos hasta el momento. Dijo que la mayoría de los robos en esos sectores son cometidos por jóvenes que ahí mismo residen, que se encuentran bajo los influjos de los inhalantes y que luego venden a otros vecinos lo robado. Estableció que la presencia policial no solo ha inhibido a los ladrones de seguir cometiendo dichos atracos, sino que además ha derivado en la detención de algunos de ellos. Estamos ahí en un operativo constante de 24 horas del día, donde nos está ayudando mucho la colaboración de los propios vecinos y creo que lo hemos logrado contener en estos últimos dos o tres días aproximadamente. Hemos logrado hacer detenciones significativas de algunas personas habitantes del mismo lugar que lamentablemente están metidos en temas de inhalación de tóxicos, de consumo de algún tipo de droga o estupefacientes y que lamentablemente no tienen tampoco ningún otro oficio y que son quienes han estado, de alguna manera nos referencian cometiendo este tipo de ilícitos o de robos y nosotros los estamos poniendo a disposición de la autoridad ministerial cuando tenemos oportunidad de hacerlo para efecto de que ahí se les pueda indagar sobre su participación en estos hechos. Posinformativa, Armando López Capetillo. Son las dos de la tarde ya con 15 minutos, dos con quince, una pausa. Regresamos con mucha información para usted en este fin de semana. Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz y eso es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral. INE. La Subprocuraduría especializada para la atención de los delitos electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza es la institución encargada de prevenir y combatir los delitos de naturaleza electoral. Funciona de manera permanente con autonomía jurídica, técnica y funcional. Tiene la responsabilidad de dar certeza y celeridad a las investigaciones relativas a los delitos electorales que pudieran cometerse en los procesos electorales y que están contenidos en la ley general en materia de delitos electorales. Subprocuraduría especializada para la atención de los delitos electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza. Porque estoy comprometida con mi estado. Porque estoy comprometida con mis compañeros. Porque estoy comprometida con mi estado. Por eso quiero un Coahuila con futuro. Por eso quiero un Coahuila con oportunidades. Por eso quiero un Coahuila incluyente. Por eso te necesitamos. Sí, Coahuila te necesita. ¡Súmate! Partido primero Coahuila. Servir para poder crecer. Estamos de regreso. Son las 2 de la tarde ya con 18 minutos. 2 con 18. La temperatura en la ciudad de Piedras Negras es de 18 centígrados, que son 65 Fahrenheit. Y nosotros tenemos mensajes. Mensajes, ya sabe usted, 878-123-4567 para estar en contacto y en comunicación con ustedes y darle lectura a sus quejas, a sus denuncias, a lo que usted, como le comento, todas las tardes lo harta, lo tiene cansado. Y son situaciones que también sacan de control en la ciudad. Otro nos dice este mensaje. Dice las filas que se hacen. Nos envían esta imagen. Las filas que se hacen con el tren. Y bueno, todavía vamos a tardar muchísimo para cruzar. Esto es en la calle Mina de Villavefuente, que ahora se puso o se dispuso en dos sentidos la vialidad. Así que tenga mucha precaución. Dice, es... Buenas tardes. Es increíble que la inseguridad en Piedras Negras esté desmoronando los hechos que vemos a través de Super Channel 12. Hablan más que las palabras huecas de Hermelo Castillón y del jefe de la seguridad Purón que no quieren ni dar la cara por vergüenza. Ahí está este mensaje. Otro comentario dice, no me parece... Dice, no me parece que los que ya estábamos aquí en la colonia tranquilos tengamos que estar con el miedo de que se metan a robar a nuestras casas y viendo a los jóvenes drogarse en las calles. Gracias por sus mensajes y comentarios. 878-123-4567. Quejas, denuncias, sugerencias o la información que usted requiera. Ya sabe, estamos a su disposición. Bueno, vamos hasta Ciudad Acuña, Coahuila, donde también nos escuchan a través de Superestelar 92.9. El municipio precisamente del Puerto del Futuro de Acuña reanudó este programa que se llama Gobierno en tu Empresa. Consiste en visitar cada jueves las empresas de la localidad y acercar los módulos y los servicios que ofrece el municipio de Ciudad Acuña. Buscando acercar los diferentes servicios del municipio a la comunidad en sus propios centros de trabajo para evitarles tener que solicitar permisos para salir a atender pagos y diversos trámites, la Administración Municipal que preside Héctor Eduardo Arocha Gómez ha reanudado... ...empresas locales iniciando esta semana con la maquiladora Electroensambles de Acuña. El programa es coordinado por la Dirección de Desarrollo Económico que encabeza el licenciado Jesús Suday Tamés y se considera, representa un gran apoyo para la comunidad y en particular para la clase trabajadora al acercar a ellos mediante estos módulos las facilidades para que en su tiempo disponible y con autorización de las empresas puedan ahí mismo realizar diferentes trámites. Entre ellos, pagos del agua y contratación del servicio, pago del predial o informes de su situación, trámites ante desarrollo social para acceder a sus programas y beneficios y la presencia también del Departamento Legal del DIF para atender problemas que algunas personas enfrenten en situación más que nada familiares, asistiendo las diferentes direcciones del municipio con sus titulares y personal para consultas, asesoría y todo tipo de apoyos, señaló el licenciado Jesús Suday Tamés. Desde Ciudad Acuña para Radio Zócalo Noticias, Osiris Cantú. Dos de la tarde ya con 22 minutos, 2 con 22, la temperatura en 18 grados en la ciudad de Piedras Negras, hay mucha información que se genera de carácter policíaco y otros temas en la ciudad de Igolpas, así que nos vamos a enlazar en vivo con nuestro compañero periodista, Eliazar Ibarra. Eliazar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Elia? Muy buenas tardes, amigos de Telezócalo, un vespertino para dar a conocer que este fin de semana el sheriff del condado Tom Smerberg nos dio a conocer que para finales de este mes de febrero se tiene contemplada realizar un viaje, un viaje a la capital del país, a Washington, D.C., junto con una delegación del condado de Webb representada por el sheriff del condado Martín Cuellar para entrevistarse, recorrer a los congresistas federales y tramitar una serie de fondos que permitan en primera instancia pues obtenerlos y en lo posterior distribuirlos en lo que tiene que ver con el aspecto de la seguridad del condado de estos dos sheriffes del sur de Texas, como recordemos, bueno, recientemente se llevó a cabo una reunión binacional aquí en el condado de Maverick y debido a que pues se trajo buenos resultados por la participación, por la asistencia de diferentes representantes, funcionarios de la ley de Texas. Bueno, pues es por eso que el sheriff ha pues aceptado la invitación de su similar del condado de Webb para viajar lo que sería el 24 o 25 de febrero, a finales de este mes y estarán por allá entre tres o cuatro días y esperan obtener buenos resultados con respecto al gestionamiento de fondos federales aplicables al rubro de la seguridad. En otra información yo le doy a conocer que la corte municipal pues ha registrado o registró durante el mes de enero recién concluido pues poca afluencia de personas que adeudan multas por distintos conceptos justamente al juez de la corte municipal si tiene contemplado más adelante que el juez programe algunas estrategias a fin de pues captar a aquellas personas que tienen multas pendientes y así pues evitar ejecutar las órdenes de arresto correspondiente o por los motivos que están pendientes de cubrir ante esta instancia dependiente del municipio. Por lo pronto se espera que en los próximos meses también pues capte más personas que deban multas esperando que la llegada de los incontacts sea pues obviamente aplicable a ese rubro y así pues también se eviten las órdenes de arresto que el juez está preparando y también ejecutar aquellas que están pendientes por lo pronto pues este mes los lunes y viernes en que se realizaron las audiencias relacionadas a la a la corte municipal pues tuvo poca afluencia esperemos que más delante se tenga una mejor pues participación de aquellos deudores de la corte municipal te agradezco como siempre la información y ojalá que bueno pues así como lo comentas cuando haya dinero Eliazar se acerque a la gente y quede al corriente porque apenas vamos empezando apenas vamos empezando el año en qué punto de la ciudad de Golpaz te encuentras Eliazar es muy muy bonita la vista que nos la vista que nos compartes estamos en el sector norte de la ciudad sobre la calle Hillcrest en un lugar de los altos de los más altos de aquí de la ciudad de Golpaz justamente enfocando la imagen hacia lo que es la corte de la casa de corte de aquí de la ciudad de la madre perfecto gracias Eliazar muy buenas tardes ahí está la información de Golpaz en vivo con mi compañero periodista Eliazar Ibarra de regreso acá Piedras Negras y hablando precisamente de estar corriente en los pagos pues 29.300 familias en Piedras Negras ya aseguraron su vivienda después de pagar el impuesto predial Una gran respuesta se tuvo durante el mes de enero en el pago del impuesto predial luego que se superaron las 30.000 cuentas pagadas en dicho lapso la mayoría de ellas de casa habitación así lo dio a conocer el tesorero municipal Ignacio Guajardo Galindo quien agregó que son un total de 29.300 las familias que ahora tienen asegurada su vivienda al haber pagado el gravamen indicó que tan solo el último día de enero el pasado martes se tuvo un ingreso superior a los 3 millones de pesos por dicho concepto lo que muestra el interés por obtener el seguro contra contingencias Guajardo Galindo estableció que todavía en febrero se podrá obtener gratis la póliza además del 10% de descuento en el impuesto por lo que invitó a la ciudadanía a cumplir con dicha obligación la verdad que sí muy buena respuesta creo que la gente aprovechó para hacer efectivo el descuento que marca la ley de ingreso aprovechó para hacer efectivo el beneficio del seguro y yo creo que por primera vez tenemos un ingreso diario en un solo día de poco más de 3 millones de pesos a reserva de que hoy terminen la cuenta final debemos haber rebasado las 30 mil cuentas por ahí debe haber sido traíamos una previsión entre 27 y 28 mil era el pronóstico poco más de 36 millones de pesos a reserva de que hoy se tengan los datos y que más tarde ya confirmemos que sigue pues en febrero el 10% y que aproveche la gente que no hay recargos en base a los estímulos que el alcalde recién anunció y que sigue el seguro entonces pues invitamos aprovechando la disposición del medio para que la gente todavía durante febrero aproveche un buen descuento que es el 10% aproveche que no hay recargos de acuerdo al programa de estímulos que el alcalde anunció y aproveche todavía un mes para entrega de seguro posinformativa Armando López Capetillo son las 2 de la tarde ya con 28 minutos 2 con 28 y la temperatura en la ciudad de Piedras Negras es de 18 centígrados que son 65 Fahrenheit hay mensajes nos dice en la colonia cumbres de la calle Colima no ha pasado la basura y ya están las bolsas regadas en la calle bueno hoy debe de pasar ese día sábado pero ahí está su mensaje otro comentario nos dice deberíamos de hacer un frente común ante tantas mentiras del señor Castellón y el señor Purón que minimizan todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad no aguantamos más a estos señores y pues el reportero empeñado en entrevistarlo casi todos los días gracias por su atención bueno es que hay que conocer la versión del municipio en relación a los asaltos que yo creo que ya todos estamos temerosos porque se están registrando no solo a las casas sino también a los centros comerciales o a las farmacias y este tipo de negocios que están abiertos a horas pues que pueden ser víctimas de atracos y de asaltos otros de sus mensajes nos preguntan donde se pueden reportar donde se pueden reportar las personas que tienen perros pitbull y que los traen sueltos directamente al municipio 2666 a la perrera o control canino para que se haga cargo de prevenir alguna tragedia en piedras negras son las 2 de la tarde 29 minutos es momento de hacer una pausa comercial regresamos con más información colegio méxico valor y confianza la mejor institución educativa que te ofrece escolaridad desde maternal preescolar primaria secundaria y preparatoria con formación pastoral y prestigiado sistema bilingüe instalaciones de primer nivel auditorio cancha de fútbol sintético y los primeros lugares en aprovechamiento y cultura acreditado y actualizado en calidad educativa visítanos en Tepic 511 Colonia Nísperos o llámanos al 782 5536 búsquenos en Facebook Colmex Bilingüe educamos mentes y formamos corazones colegio méxico que tal amigos restaurant bar los herederos los espera ustedes este domingo 5 de febrero para que no se pierdan el Super Bowl tendremos promociones increíbles que deben de disfrutar como son las parrilladas las hamburguesas las órdenes de alitas y por supuesto las cervezas al 2x1 y las margaritas ilimitadas ya lo saben restaurant bar los herederos los espera declarale tu amor con Super Channel 12 si quieres proponerle matrimonio o pedirle que sea tu novio o novia a esa persona que amas Super Channel 12 te ayuda a lograrlo si eres mayor de edad solo tienes que mandarnos tu historia de cómo sería tu propuesta de amor y enviarla acompañada de una fotografía con tu pareja vía inbox a nuestra página de Facebook la historia más original tendrá grandes premios además de que será grabada y transmitida en nuestros diferentes programas ya sabes este 14 de febrero declarale tu amor con Super Channel 12 son las 12 de la tarde ya con 31 minutos 231 la temperatura 18 grados en la ciudad de Piedras Negras hay mensajes en el 878 1 2 3 4 5 6 7 nos pregunta esta persona ¿para qué tienen que estar gastando el municipio los inspectores de transporte? pues solo sirven para estar quitándoles una comisión a los choferes de camión y los inspectores no les llaman la atención ni los sancionan cada que llegan están hablando por celular ahí a los lugares donde estos checan a los choferes de transporte es una de sus quejas que con mucho gusto le damos lectura para saber sus comentarios sus denuncias los inspectores entonces nos dicen no sirven de nada solamente le quitan el dinero a los choferes y otro otros de sus mensajes que nos llegan a través de texto bueno son quejas en relación a los robos me podría decir si el lunes dice esta persona si el lunes es festivo y va a haber recargas de la tarjeta sin hambre y qué letras tocaría el próximo lunes en un momento más le doy esta información comentarle en la nota policiaca que nos dice nuestro compañero Armando Valdés Martínez que se realiza una movilización policiaca en el sector de Villa de Fuente esto ante la persecución de un sujeto que se introdujo en un domicilio en la calle Carranza y del Río y al ver a los elementos policíacos se dio a la fuga huyó de las autoridades entonces están buscando a esta persona que se introdujo le repito en un domicilio de la calle Carranza y calle del Río allá en Villa de Fuente para que usted tenga precaución si es que circula por este sector se está dando una movilización policiaca para ubicar a esta persona son las 2 de la tarde ya con 33 minutos 2 con 33 la temperatura en la ciudad de Piedras Negras es de 18 centígrados fíjese que hablando de quejas no solamente usted y yo nos quejamos hay quejas ante la Profeco la Procuraduría Federal del Consumidor específicamente contra gasolineros y contra empresas telefónicas la Procuraduría Federal del Consumidor ha recibido en los últimos días una cantidad importante de quejas en su mayoría contra agencias de viajes y sus tiempos compartidos pero también contra gasolineras de la localidad por no surtir litros completos informó la delegada de la dependencia Ludivina Benavides Surenda indicó que algunas de las quejas también son contra una compañía telefónica por no respetar promociones que envían vía celular así como por no reembolsar el tiempo que por fallas dejan sin servicio al usuario agregó que en el caso de las gasolineras personal de la dependencia mantiene una permanente vigilancia para verificar que se despachen las cantidades correctas del combustible hasta el momento la verificación gasolineras continúa por parte de la superioridad para cada uno de los negocios dedicados a la distribución de combustible en su presentación magna diésel y premium todos ellos que no respeten los precios establecidos al mismo tiempo que no cumplen con la calibración de sus bombas despachadoras de combustible son sancionadas la cuadrilla de verificación especial para combustible al azar aleatoriamente hace las verificaciones en forma permanente no se hace por parte de esta oficina es a nivel central donde se programan las verificaciones a las gasolineras y si existe alguna duda por parte de un mal funcionamiento de alguna de ellas pueden reportarlo al teléfono del consumidor 01800 468 8722 ahora no tenemos alguna estación de servicio con los apercibimientos han sido verificadas y no no tenemos el registro de alguna estación de servicio inmovilizada voz informativa Ángel Robles Estrada a las 2 de la tarde ya con 35 minutos 2.35 bueno pues habrá un largo fin de semana para nosotros acá en México y el lunes como es un día inhábil es un día de descanso y de azueto el Instituto Mexicano del Seguro Social solamente va a estar trabajando con las áreas de urgencia solo las áreas de urgencia y hospitalización tanto de la unidad de medicina familiar número 79 como del hospital general de zona número 11 laborarán este lunes 6 de febrero las 24 horas por lo que se pide a los derechohabientes el uso adecuado de estos servicios de acuerdo a información proporcionada por la delegación Coahuila del IMSS la unidad de medicina familiar número 79 la subdelegación la guardería y oficinas administrativas suspenden actividades se especificó que esta suspensión de labores se da conforme a la ley federal de trabajo en conmemoración al centenario del aniversario de la promulgación de la constitución mexicana previamente y con el objetivo de no afectar la operación hospitalaria se informó que se establecieron roles y guardias así como servicios de urgencia y las áreas de atención médica continua van a continuar brindando el servicio a la población ante esta suspensión de labores se exhortó a la derechohabiencia a usar adecuadamente la consulta y acudir únicamente en caso de una verdadera emergencia para Radio Zócalo Noticias desde la redacción de periódico Zócalo voz informativa Orquídea López Alec son las dos de la tarde ya con 37 minutos entonces ya estamos informados que solamente el lunes es festivo se atenderá en urgencias de la clínica 79 y en urgencias también del hospital de zona del seguro social allá en Villa de Fuente pues fíjense que en enero mucha gente se acercó pues con la segunda parte del aguinaldo o quienes siempre son muy ordenados en sus finanzas y cubrieron el pago de derechos vehiculares al cierre del mes de enero la oficina local de recaudación de rentas contabilizó que más de 14 mil contribuyentes cumplieron ya con el pago de sus derechos vehiculares lo que representa un 25% del padrón total en piedras negras así lo dio a conocer el recaudador local Jesús Mario Flores Garza el funcionario mencionó que aunque los contribuyentes siguen asistiendo es en febrero donde disminuye considerablemente el número de personas que buscan estar al corriente en sus pagos mencionó que los estímulos que ofrece el gobierno del estado siguen vigentes por lo que esperan que en marzo se pueda reactivar del pago pero lo fuerte grande fue en el mes de enero todo el mes estuvimos llenos considero que más de 10 mil o mucho más de acciones que de refrendo y los cambios de propietario que son también muy constantes o vehículos nuevos y hoy comienza a bajar un poquito y vuelve a activarse así lo hemos visto cada año se vuelve a activarse en el mes de marzo que es cuando concluye el periodo ordinario los vehículos están en forma normal ordinaria sin problemas hasta el 31 de marzo si el 31 de marzo no se han pagado refrendos pueden ocasionarse multas o sanciones o recargos en su caso por eso es importante que en este periodo se se modifiquen o se actualicen la obligación que tiene cada uno y pueda cumplirlo Voz informativa Ángel Robles Estrada Son las 2 de la tarde ya con 39 minutos 2.39 y la temperatura en 18 grados en la ciudad de Piedras Negras fíjense que hay una muy buena noticia y creo que además de calles y de baches y de hospitales también nos debemos de preocupar porque las condiciones de las escuelas en Piedras Negras sean dignas y el municipio va a destinar recursos por medio millón de pesos precisamente para apoyar a las escuelas que así lo necesiten La directora de Desarrollo Social Municipal Cintia María Villarreal Sánchez dio a conocer que ya se vienen analizando las obras que se realizarán dentro del programa de infraestructura educativa para el presente año Indicó que en coordinación con el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa se valoran cuáles escuelas de la localidad tienen algún tipo de necesidad prioritaria con el fin de apoyarlas aseguró que para el presente año se destinarán alrededor de 500 mil pesos para dichas obras que van desde impermeabilizaciones reparación de sanitarios instalación de bebederos y otras más Cintia Villarreal añadió que además están pendientes los compromisos adquiridos con tres de las escuelas de los niños ganadores del certamen Presidente Municipal por un día del 2016 tenemos algunos proyectos en coordinación con el ICIFED tenemos otros proyectos con el Presidente Municipal pero estamos hablando alrededor de medio millón de pesos los cuales estaremos invirtiendo más aparte de los compromisos que por parte del gobierno del estado van a llegar aquí para las diferentes escuelas que nos están por indicar dentro del ICIFED cuáles van a ser ¿Ya se definió qué escuelas sería beneficiar con este medio millón de pesos? Sí, bueno tenemos algunos compromisos pendientes dentro del Cabildo Municipal los niños que ganaron el Presidente por un día hay inversiones que se van a llevar a cabo bueno, esas son más de un millón de pesos esas no entran dentro de este presupuesto esas son un millón de pesos por cada institución educativa que son tres Postinformativa Armando López Capetillo Las dos de la tarde ya con 41 minutos hay mensajes le agradezco a la gente que esté comentando con nosotros ciertos temas y es muy importante este comentario nos dice que nos digan por favor qué gasolineras ya fueron verificadas para ir a cargar y comprobar si en realidad venden litros por litros es verdad esta información de Profeco decía la licenciada Ludivina que se están auditando o que se están verificando las gasolineras pues que nos digan otro comentario quiero decirles a todos los que tengan perros que los amarren o los encierren porque hay muchos acá en la colonia 2000 ya van dos veces que me quieren tumbar de la bicicleta voy a tener que echar veneno fíjese usted esta advertencia veneno en pedacitos de carne para que se mueran todos estos perros que están sueltos o que manden a la perrera yo creo que es también una queja no solamente quienes protegen las mascotas sino quienes también deben de hacerse responsables porque pasan los cobradores o la gente que va en su bicicleta y en su motocicleta y son agredidos o las madres de familia que van con sus niños y usted y yo que podemos transitar por muchas calles hay que ser responsables también otro mensaje nos dice aquí en el año 2000 hay un vecino que ah como molesta con su madera que todos las noches prende su asador y no deja pasar por la banqueta esto es en la calle Ceiba y Copay número 700 bueno ojalá que nos diga si es un negocio o invade deliberadamente la banqueta para hacer su carne asada otro comentario con todo respeto los policías no pueden correr porque tanto hombres como mujeres policías están panzones y por eso no pueden correr porque nada más están arriba de las camionetas tomando refresco y comiendo fritos ahí están sus mensajes y comentarios 878 1234567 las 2 de la tarde ya con 43 minutos déjeme comentarle siguiendo con la información bueno nos dice nos dice Ángel Robles Estrada precisamente y además estamos en fin de semana que se está incrementando la oferta de restaurantes aquí en Piedras Negras la directora de desarrollo económico y turismo es evangelina Mireles González indicó que los restaurantes que anunciaron una inversión en Piedras Negras siguen en sus trabajos de construcción y otros como el principal ya abrieron sus puertas al público esperando que tengan una excelente respuesta agregó que en el caso del restaurante Tierra Santa se tiene estimado inicio a operaciones en el mes de abril por lo que ya están en su proceso de contratación de personal mientras que el Starbucks y el Charcoal 69 se mantienen firmes en su instalación Sí el Tierra Santa es uno de ellos probablemente en abril estará ya iniciando operaciones ya ellos ya están contratando personal y pues ese es uno de los más importantes el Starbucks probablemente ya también se empiece a construir próximamente en los próximos meses está también lo que es el Charcoal 64 próximamente el restaurante principal también abrirá sus puertas y bueno en ese sentido creo que la parte del sector comercial pues sigue creciendo piedras negras y seguiremos creciendo claro que sí nosotros tenemos comunicación en el caso del Tierra Santa pues tenemos comunicación con precisamente con los propietarios de este restaurante y bueno si pudiéramos canalizar a cualquier persona que esté interesada en trabajar en un restaurante como este a través nuestro de la Dirección de Desarrollo Económico ahí en la Plaza de las Culturas Voz Informativa Ángel Robles Estrada las 2 de la tarde ya con 44 minutos 2 con 44 temperatura en piedras negras es de 18 centígrados nos dicen rápidamente dentro de sus mensajes ojalá que manden la perrera a la colonia doctores hay muchos perros en la calle y hace una semana uno me mordió ojalá que pudieran hacer algo por favor le agradezco sus comentarios más adelante le damos lectura sus mensajes antes una pausa comercial regresamos con la parte final de este espacio te voy a decir una promoción que te va a alegrar el día para tirarte un paro con eso del gasolinazo pues tenemos la promoción del trompazo y es que en Doña Gringa y Don Pastor siempre hay promociones todos los días todos los días tenemos dos órdenes del pastor por el precio de una y media papa y los miércoles tenemos dos órdenes de pastor por el precio de uno así que para el gasolinazo tenemos el trompazo fuimos Doña Gringa lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde además del módulo de tesorería en Villa de Fuente de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde con tu contribución apoyas al desarrollo fuerte de piedras negras ven a conocer la gran variedad de herramientas pintura sanitarios ferretería y plomería contamos con todo para tu construcción a los mejores precios déjanos consentirte en Home Market conoce nuestros productos de mayoreo como lentes gorras gran variedad de fundas para celular sombreros navajas y mucho más menciona este anuncio y obtén un regalo en tu compra Estamos de regreso y le agradezco que siga informándose con este espacio a través de la radio y la televisión son las 2 con 47 minutos 2.47 temperatura en piedras negras 18 centígrados nos dice esta persona que amenaza con envenenar perros debería informarse que es un crimen y está penado por la ley es tanto crimen de los propietarios no tener asegurados dentro de su propiedad y a la mascota pero envenenar un animal es igual a un asesinato porque al fin es una vida y no es culpa de los perros estar vagando totalmente de acuerdo otro comentario buenas tardes tengo una queja los niños policías bueno los jóvenes de la preventiva que andan en los convois andan con su música a todo vuelo como si fueran en su carro propio queman llanta se sienten juniors aún cuando están al servicio del pueblo ojalá que nos dijera que unidades perdón que unidades para poder reportarlos y también que haya sanciones porque eso es lo lamentable que luego se caen en abusos y por eso nos vamos quedando sin elementos sin elementos policíacos porque abusan cometen algunas irregularidades en el paso de la prolongación Juárez en Villa de Fuente donde arreglaron las vías del tren quedó mal pasan los carros los camiones y se la dean algún día va a haber un accidente nos dice esta persona buenas tardes podría decirme cuando empieza el servicio militar por favor pues de hecho ya empezó pero hubo ahí algunos problemas para el transporte hacia el cuartel militar hay un mensaje no sé de qué se requiere dice no están no están comiendo están en activo los policías están comiendo pero son unos fritos sí son unas galletitas hombre también son seres humanos pero le agradezco mucho que nos envíe sus mensajes son unos policías que están comiendo unas galletas en horas de servicio son las 2.49 fíjese que en próximas semanas va a iniciar el municipio específicamente cimas piedras negras con 13 diversas secciones y muchas obras tras haber sido licitadas a finales de diciembre del año pasado el sistema municipal de aguas y saneamiento iniciará en breve las obras y acciones contempladas dentro de programas conjuntos con la comisión nacional del agua el gerente de la para municipal arturo augusto garza jiménez informó que nueve son del programa para el desarrollo integral de organismos operadores mientras que las cuatro restantes del programa de devolución de derechos señaló que ya se recibió parte de los recursos federales que sumados a las aportaciones propias del sistema han permitido que algunos ya estén prácticamente iniciados entre ellas se encuentran proyectos de micro y macro medición catástrofe de redes actualización del padrón de usuarios modificación organizacional y el análisis tarifario entre otras más si mira dentro de este programa para el desarrollo integral de organismos operadores que maneja la CONAGUA se están realizando nueve acciones y en el PRODER otras cuatro que es el programa de evolución de derechos nosotros fallamos estas obras o proyectos en la última semana de diciembre y ya con los recursos que nos depositaron y con nuestra contraparte ahorita ya estamos en las pláticas y en las reuniones preliminares que se tienen para el inicio y los trabajos que ya están realizando tanto consultores y contratistas nosotros ya estas obras están arrancadas ahorita nada más vamos a cumplir los tiempos por ejemplo porque hay obras como son el suministro e instalación de motores de macromedidores de micromedidores pero también hay proyectos ejecutivos importantes como es el de modificación organizacional el de análisis tarifario el catástrofe de redes la sectorización y la actualización del padrón de usuarios que son para nosotros la base para el crecimiento sostenido del organismo en los próximos años posinformativa Armando López Capetillo dos de la tarde ya con 51 minutos nos enlazamos en vivo con nuestro reportero urbano Salvador González Chavita ¿dónde te encuentras? buenas tardes también en los cinco manantiales licenciada muy buenas tardes a la audiencia de Super Channel y a través de Radio Zócalo nos encontramos acá en el municipio de Allende, Coahuila en el sector poniente de la zona centro de este municipio donde en estos momentos se lleva a cabo un importante beneficio para los residentes de esta parte de Allende muy buenas tardes ¿cuál es su nombre? Gloria Valdés Gloria Valdés usted todos los días cada que tenía oportunidad le recordaba oye volteen para acá ¿qué les decías? no pues cuando entró el señor presidente yo le pedí que me metiera la huella y que me pusiera una farola porque está muy oscuro aquí y dijo no yo dije no pues ya va a salir ya no va ya se olvidó ya se olvidó pero no ya gracias a Dios pues ya nos cumplió nuestro deseo y ya digo pues ya lo que le pedimos y ya nos cumplió ¿qué se anda haciendo aquí? platíquenos pues andan poniendo el renaje ahorita andan ahorita andan poniendo nada más de esas descargas y ya pusieron todos los tubos para el renas y todo oye de tanto insistir dice que hasta que le hizo justicia la revolución sí antes de tanto que nos hicieron anduvimos entraron presidentes y presidentes y nunca nos hicieron caso pero ya el presidente nos hizo caso que bueno ya con esto benefician a varias familias ajá pues sí pues es que todos estamos tenemos que estirar la huella de acá de la otra esquina para muchos metros casi media cuadra yo la tengo de media cuadra y ahora sí ya pues nos van a poner el agua también y pues gracias a Dios también ya que yo ponga al señor presidente ¿qué puntos aquí del municipio de Allende nos encontramos aquí? ¿qué calles? el largo de Tejada con Galeana y Independencia Independencia en el municipio de Allende precisamente y visitando a los allendenses licenciada acá hasta acá nos venimos a darle cobertura precisamente a este tipo de servicios que hoy pues dan cuenta a los vecinos de este sector te agradecemos como siempre a la cobertura Chavita no hay límites hasta los cinco manantiales atendiendo las quejas de quienes amablemente nos ven nos escuchan y ojalá que también haya respuesta para sus peticiones como acá en la ciudad de Pedras Negras gracias Chavita pendiente licenciada muy buenas tardes muy buenas tardes igualmente un largo largo fin de semana gracias a la gente de cinco manantiales que están informándose con nuestras emisiones de Grupo Zócalo bueno déjeme decirle antes de antes de finalizar hay muchos mensajes y le agradezco mucho le agradezco mucho sus comentarios porque nos dicen para qué nos hacemos para qué se hacen de la boca chiquita si todos o la mayoría comemos en horas de trabajo y no precisamente en la hora de comida si no hay chance pues apenas así se cubren los pobres las 12 horas de su jornada esto en relación a que los policías comen mientras están en servicio algunas galletitas algún bueno no sé quizás hasta mucho más coman porque son 12 horas de trabajo la jornada que tienen los elementos de seguridad preventiva municipal este es a favor de ellos pero otro nos dice si yo también me he topado con policías con la música bien fuerte y quemando llanta como si fueran de ellos cuando el pueblo es el que les paga el salario y también sus vehículos bueno mañana el 5 de febrero y todo mundo se siente pues americano verdad todo mundo se siente experto en deportes porque es el super bowl pero hay también otras iniciativas para festejar de una manera muy diferente este 5 de febrero y ante las afrentas de donald trump la cámara de comercio de ciudad de acuña propone participar en esta campaña que se denomina un día sin mexicanos donos iris canto nos cuenta de que se trata sumándose a la propuesta ciudadana de un día sin mexicanos la cámara local de comercio viene reiterando el llamado la invitación a toda la comunidad acuñense como se realiza en el país y especialmente en la frontera norte para que este domingo 5 de febrero eviten ir de compras a estados unidos y ni siquiera crucen al vecino país en protesta a todos los insultos amenazas y acciones negativas hacia méxico por parte del gobierno de donald trump el llamado a sumarse a esta protesta se realiza se realiza para demostrar la unidad de los mexicanos frente a la potencia del norte que se ha declarado prácticamente contra nuestro país con una serie de graves amenazas escogiéndose precisamente el 5 de febrero fecha en que se conmemora el centenario de la constitución mexicana de 1917 para significar la relevancia de este sentimiento nacionalista de defensa en fecha tan especial para los mexicanos bajo el lema no compres ni cruces a texas se ha lanzado esta campaña en redes sociales en respuesta a la política anti inmigrante del gobierno de trump afirmando el presidente de la canaco local gerardo garza gallardo que no se trata de crear conflictos entre las ciudades hermanas de acuña y del río pero si dejar en claro la interdependencia entre ambos países de impulsar así el consumo en méxico para beneficio de nuestro propio país este domingo 5 es un día sin mexicanos no vayamos a estados unidos es el llamado desde ciudad acuña para radio zócalo noticias osiris cantú usted que va a hacer mañana será un día sin mexicanos realmente yo creo que con un día que no compremos porque son largos puentes y si nos abstenemos y si despreciamos de alguna manera las ofertas podría ser que sientan pero por otra parte también hay que tomar en cuenta que hay otras formas en las que nuestros gobiernos pudieran negociar y tener un poco más de respeto para los mexicanos usted ojalá que nos cuente qué hará mañana un día sin mexicanos vamos por lo pronto al pronóstico del tiempo vamos a ver lo que nos espera en las próximas horas para el sur de Texas y el norte de Coahuila todavía esperamos condiciones de cielo nublado para este sábado en el sur de Texas y en el norte de Coahuila así que hay que tomarlo en cuenta incluso hay probabilidades de lluvias para este sábado dentro del pronóstico del tiempo era lo que observábamos todavía hay un 40% de probabilidades de lluvias el viento estará soplando con dirección del este y sureste con velocidad de hasta 10 kilómetros por hora para el sábado por la noche este sábado por la noche 40% de probabilidades de lluvias mínima temperatura 11 grados 52 Fahrenheit y el viento soplará con dirección del este y sureste con velocidad de hasta 10 kilómetros por hora mañana domingo totalmente diferente cielo despejado soleado 25 grados a máxima temperatura algunas nubes nada más pero no hay mayores complicaciones y para el día de mañana domingo 16 grados será la mínima temperatura 60 Fahrenheit desde el lunes y hasta el próximo viernes cielo despejado temperaturas templadas de 29 y hasta 31 grados como máximas mínimas entre los 13 y 15 grados y el próximo sábado vuelven los nublados y las lluvias para el sur de Texas norte de Coahuila así que ahí están las condiciones del tiempo para las próximas horas y los próximos días en el sur de Texas y en el norte de Coahuila son las 2 de la tarde ya con 58 minutos 2 con 58 la temperatura 18 grados y agradezco mucho que se haya informado a través de nuestra emisión informativa tanto radio en televisión con Grupo Zócalo le agradezco también el trabajo de mis compañeros reporteros y periodistas de Grupo Zócalo y mis compañeros en las diferentes cabinas de radio y de televisión mi nombre es Nidia Díaz Orozco le deseamos un excelente descanso un muy largo puente y lo invitamos para que se esté pendiente de las promociones que tenemos con motivo del amor y de la amistad muy buenas tardes y de la amistad de Lugano Eres